Bájale a la dosis Que para que te dé una sobredosis Tanto que llamas a que estás toda psicótica Pidiendo que yo te dé más 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 Hey que tal mi gente como están? Soy Perciferiado con Vamos a reaccionar a momentos divertidos Y la gente nos pide un montón Así que vamos a seguir Vamos a darle en grande a ver si La gente lo pidió Antes vayan a escuchar nuestro EP Apoyen por favor Escuchen nuestro EP que dice 6 temas Estras duros, compartan la etiqueta No están matando Saquen cara por su país El país que más saquen nuestra etiqueta es Chile Así que vamos a ver que país sigue Se cae loco Se cae loquito Esta canción me gusta Es flexing con visa Me gusta Me gusta Conte la concha de tu madre Me llegó ayer la cámara No te la puedo creer La puta que te revil parió compañero Con como 40 lucas me salió Se me cae de cara al piso No te la puedo creer La puta que te parió si me está re atrás de todo amigo Voy a tener que doblarme como tu vieja Yo la devuelvo El delivery me la trajo para el orto Tiene todo el queso Para el costado de la cámara Tengo más cable Que mi abuelo en el hospital Que tal boludo La concha de tu madre Yo cuando estoy al pedo y me gusta un juego Le meto olvídate amigo Viene mi novia me quiere dar un beso Para A mi papá a dormir Viene mi mamá a ese hijo Acá está la comida La hago Viene mi abuela Nietito tomá Le voy a dar un regalo El único que no le pego Es a mi abuelo ¿Por qué? Porque ya le pegué una Y no se despertó en un Ay que raro Que cruel este pavo Para de sufrir Y la dilla vale No vale Che Rey Vos no serás un soldado Y Shiriwa Son tu vieja Entangada hasta la nuca Compañero A ver como hago para dejar de hacer La violación Nooo amigo Me acomodo el cachete izquierdo en el derecho Y el derecho en el izquierdo No me la conté que mierda es eso No me la conté que hay un pequeño Amigo un cangrejo Amigo encontré un cangrejo Cangrejo estoy diciendo Ah yo soy un pelotudo si es obvio que es un ratón Siempre camino flexing por la street Que la mirada termine Con fin Paravisa Traeme una de atún Estoy super conocido por acá Una banda de rap Electro funko pop coreano Astrogamer lo dramático es lo que cantamos nosotros Somos los brother El grubber tropper quantum malaxi 1,8 Tuvo nivea formense city protect En el adn La ultima vez que vino una guacha Comió pene Y esto lo gritaron Esto esta lleno de penes Una guacha piola Que se ponga en goma Machete no te hagas broma Que te rompo la cola Y tu vieja retro lado peso y empieza a tragar Eh amigo y el tesla que hace abajo del agua ¿Como subo? ¿Como subo amigo? No me la conté que me muero ahogado ¿Como subo loco? Eh pará loco ¿Como mierda subo? Amigo me muero ahogado No me la conté ¡No me la conté que me muero ahogado! ¿Cree que maneje yo? Tranqui, tranqui Choperros hola Y dice la noticia que he nacido en Salta Dice que nació en Córdoba Y me jace de aclarar que no nací en Salta O sea, todo piola con la gente de Salta Porque no tengo ni pariente en Salta O sea... No me la conté que tenés ahí la campero Tengo la campera en el fila ¿En México fue o no? España ¿España? De encima terminó el invierno Ya arrancamos el verano Ya terminó el invierno No me la conté que yo no sé ni en que fecha estamos Estrella de trap o crack de fútbol Fútbol no entiendo una mierda Lo único que sé es que Messi juega al tenis En el tema del amor ¿Toco y me voy? ¿O amor a fondo? Siempre a fondo Uhhh... Pero eso es complementedora ¿Cómo puedes ir a eso? Yo estoy de novio hace como 4 años Así que si yo toco y me voy Me echan Instagram ¿Las fotos lo suben con filtro o sin filtro? Es que si hoy en día no he editado una foto Que va a parecer un abuelo Más o menos, boludo O sea... Tienes que dar el toque actual ¿Superman o Batman? Del otro El del murciélago Ese El murciélago ¿Palabras del ping pong que pasearon ahí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo que es... Bueno... Vamos a la pelota ¿Eh? Siguiente foto ¿Eso fue de... ¿La Gold Devil? ¿La de España? Sí Una de Perú No me acuerdo No, no, la de España no fue Fue la de Perú ¿Fui a Perú yo? O no fui a Perú No fui a Perú No fui a Perú ¿Qué? ¿Qué? Nos acabamos de llamar porque viste que acá en Argentina O sea, puto No, no es algo por así decirlo bueno Y allá en España se dicen puto de buena manera Entonces había un par de mis hijos que se llamaban Jorjito Entonces se llamaba el puto Jorjito Decían Que pase el puto Jorjito Y toda la gente que lo conocía ahí de allá gritaba El puto El puto Yo con Diego El jurado nos mirábamos Y nos panoqueábamos Y nos tapamos la cara porque... ¿Qué? ¿Cómo era parte tuya? Eh... 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 me compraban bloques boludo y yo estaba ese acá, ese acá amigo, no le daban bola a nadie como cuando me metía en mi mundo, pum, estaba re en la mía muy lego bloques mi viejo decía no, nos salió tarado el nene si, tarado, pues mira lo que he logrado mi abuela, mi abuelo, mi abuelo se pro bueno me la conté que la compu quería hacer un lastre amigo, tenía sacado el expansor, mirá mirá, guay, guay, arrezo lo más que voy a ver hoy en las últimas dos horas, mongel alto juego, yo llegué hasta platino 3, compadre platino 3, ni iba al baño, tipo estaba así, robado, todo jugando al gol venía mi mamá con un balde cagaba en el balde ahí en la mano de mi mamá olvidate, que te piensas, que me voy a levantar al baño escuchame, lit pija y vos escuchame, chotarrap escúchame a ustedes dos ustedes son dos porotos se cae a derrillo un rato, se cae a derrillo un rato ¿qué onda viejita? gracias por la coca vieja porque tenía que traer la otra coca, la que vos sabés o no, está bien, el drama por acá esta es la mejor vieja del mundo es la mejor vieja y pero la próxima vez que entró sin permiso ¿qué es lo que pasa? ¡no! he cantado siente todavía fácil amigo, pregúntale que más le gusta que le regalen un ramo de flores o que le peguen una chupada de concha que le haga temblan las pastas nooo las flores supongo ¡no, me sorprendí flores necesitas amigo ya! desubicado total yo le chupo la concha a una ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está muy feliz! ¡Es que nada gente! Espero que te hayan disfrutado. Ya saben, vendrían lo más que él quiera para reaccionar con ustedes. Yo soy Persiferia, ¿no? ¡Mileny Baby! ¡Suscríbanse! ¡Está guatando! ¡Mileny Baby! ¡Está guatando!